Continuando con la explicación de los chicos de ese martes de tercer grado, pues mi asistente vamos a explicar El recuerda que tiene que ver con el 3.1 Suma de 3 números sin llevar Vamos a empezar primeramente con el literal, a mi asistente que te parece Vamos a ubicar primeramente lo que es en este caso 6.469 Como vamos a sumar, vamos a plantear aquí lo que es la operación Y vamos a ubicar lo que es en este caso 1.285 Ahora, no hay que perder de vista de que vamos a explicar en este caso lo que es el recuerda O sea, la clase que tiene que ver antes de esta, la que nosotros vamos a ver en el próximo video Verdad, mi asistente Ahora Vamos a empezar primeramente sumando lo que son las unidades Unidades, o sea, 9 más 5 sabemos que es 14 Este 4 lo voy a ubicar acá y llevamos 1 en las decenas, mi asistente ¿Qué te parece? Luego decimos 6 más 8 es 14 más 1 que llevaba es 15 Dice, ajá, colocamos el 5 acá Y llevamos 1 en las centenas Ahora, este chico que tengo aquí a la par me dice Y por qué voy buscando, mejor dicho, por qué voy colocando los números acá Para que los chicos no se vayan a confundir, mi asistente Para eso lo hago, ¿verdad? Ahora, luego decimos 4 más 2 es 6 más 1 que llevaba es 7 Ubicamos aquí la coma, luego decimos 6 más 1 es 7 Estaría dando la respuesta 7754 Ahora, en el caso del literal B Bueno, vamos a ubicar primeramente lo que es 2357 Vamos a sumarle lo que es 726 Bueno, colocando el 6 en las unidades El 2 en las decenas Y el 7 en las centenas Hay que tener presente eso, mi asistente Ahora, empezamos con las unidades Bueno, pues decimos 7 más 6 es 13 Colocamos este 3 acá Y llevamos 1 en las decenas Ahora, luego decimos 5 más 2 es 7 Más 1 que llevaba es 8 Luego decimos 3 más 7 es 10 Ah, colocamos el 0 acá, mi asistente Y llevamos 1 en las unidades de miar ¿Qué te parece? Y colocamos la coma, ¿verdad? Luego decimos 2 más 1 que llevaba es 3 Y la respuesta sería 3,083 Continuando con la explicación Pues en el literal, sé mi asistente ¿Qué te parece? Vamos a volver a colocar primeramente El que tenemos acá Que sería 8,159 Le vamos a sumar En este caso 72 Estaríamos hablando de 2 unidades Es 7 decenas Luego empezamos a sumar con las unidades O sea, 9 más 2 es 11 Ah, este 1 es el que vamos a colocar acá Y llevamos 1 en la decena Ahora, 5 más 7 es 12 Más 1 que llevaba es 13 Colocamos el 3 acá, mi asistente ¿Qué te parece? Y llevamos 1 en la centena 1 más 1 que llevaba es 2 Luego, el 8 solamente lo bajamos Y la respuesta nos va a dar 8,231 Ahora, en el caso del literal D Vamos a ubicar en este caso 1,895 Le vamos a sumar 5 Y lo vamos a colocar debajo de las unidades Luego decimos Empezamos con las unidades, mi asistente 5 más 5 es 10 Colocamos el 0 acá Y llevamos 1 en la decena Ajá Luego, 9 más 1 es 10 Ajá Colocamos el 0 acá, mi asistente Y llevamos 1 en la centena Luego, 8 más 1 es 9 Ubicamos la coma Y bajamos el 1 Y nos estaría dando como respuesta 1,900 Ahora, ¿qué te parece, mi asistente? Si nos subimos un poquitito Para tener más espacio Para explicar estos literales Continuando con la explicación Pues en el literal E Venimos nosotros Y decimos lo siguiente Vamos a colocar primeramente Lo que es 5,745 Vamos a sumarle 2,869 Luego, empezamos con las unidades, mi asistente 5 más 9 es 14 Colocamos este 4 acá Y llevamos 1 en la decena ¿Qué te parece? Luego, 4 más 6 es 10 Más 1 que llevaba es 11 Colocamos este 1 acá, mi asistente Y llevamos 1 en la centena Luego, decimos 7 más 8 es 15 Más 1 que llevaba es 16 Ah, colocamos el 6 acá, mi asistente Y llevamos 1 en las unidades de millar ¿Qué te parece? Ubicamos la coma, chicos y chicas Luego decimos 5 más 12 es 7 Más 1 que llevaba es 8 Y nos estaría dando como respuesta 8,614 Ahora ¿Qué te parece si nos acercamos un poquitito, mi asistente? Para que se vea más grande este espacio Bueno, pues nos vamos a acercar Acercar, acercar Ahí lo tenemos, mi asistente Luego decimos nosotros acá Bueno, vamos a ubicar primeramente 7,637 Y vamos a sumar 487 O sea, vamos a colocar el 7 debajo de las unidades El 8 debajo de la decena Y el 4 debajo de la centena Y decimos Empezamos con las unidades, mi asistente 7 más 7 es 14 Colocamos el 4 acá Y llevamos 1 en la decena Luego decimos 3 más 8 ¿Cuánto es 3 más 8? 3 más 8 es 11 Más 1 que llevaba es 12 Colocamos el 2 acá, mi asistente Y llevamos 1 en la centena Luego decimos 6 más 4 es 10 Más 1 que llevaba 11 Colocamos este 1 acá Y llevamos 1 en las unidades de millar Vamos a colocar la coma Luego decimos 7 más 1 que llevaba es 8 Y la respuesta nos va a dar 8,124 Ahora, en el caso de literal G Bueno, pues tenemos lo que es 4,989 Le vamos a sumar, en este caso 72 Donde vamos a colocar el 2 debajo de las unidades Y el 7 debajo de la decena Luego decimos Empezamos con las unidades, mi asistente 9 más 2 es 11 Colocamos este 1 acá Y este 1 lo vamos a llevar en la decena Luego 8 más 7 sería 15 Más 1 que llevábamos es 16 Colocamos el 6 acá, mi asistente Y llevamos 1 en la centena Luego 9 más 1 es 10 Colocamos el 0 acá Y llevamos 1 en las unidades de millar Ubicamos la coma Luego decimos 4 más 1 que llevaba es 5 Y la respuesta nos va a dar 5,061 Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática Pues mi asistente Tenemos lo que es 1,996 Y le vamos a sumar 6 O sea, estaríamos hablando de 6 unidades Lo colocamos debajo de las unidades Empezamos con las unidades Decimos 6 más 6 Ya sabemos que es 12 Colocamos el 2 acá, mi asistente Y llevamos 1 en las decenas Ahora 9 más 1 es 10 Colocamos el 0 acá Y llevamos 1 en la centena Luego 9 más 1 es 10 Aquí lo tenemos Colocamos el 0 acá Y llevamos 1 en las unidades de millar Y por último decimos 1 más 1 que llevamos es 2 Y la respuesta nos va a dar 2002 Bueno, si te gustó el video Dale like y compártelo Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga Y buena suerte con tus ejercicios Chao